Estamos empezando 24 horas en la comunidad mostrándoles la avenida Juan Tan Camarengo a propósito de que se están realizando trabajos en un tramo de esta vía Luis y durarán se dice hasta esta tarde más o menos 4 de la tarde es lo que se ha anunciado, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias a la colaboración de la comunidad no ha sido este un motivo de conflicto en ese punto. Advertidos, todos tomamos nuestras precauciones y se ha hecho aquí lo correcto, se dijo oportunamente y la gente pues sencillamente está evitando pasar por eso. Sí, porque no es tan común ver esa cantidad de carros a esta hora, normalmente hay mucho más flujo vehicular, ¿no? Sí, y eso es bueno pues señores, demuestra que vamos avanzando como ciudad organizada, que ya acatamos, que ya nos informamos primero y segundo acatamos en los límites de nuestras posibilidades. Son las 1 y 53, perdón, 1 y 52 de la tarde, empezamos inmediatamente con el desarrollo de la información que hemos preparado el día de hoy. Sí, y le contamos que un ciudadano extranjero que llegó a Ecuador con identidad falsa de agente del FBI fue detenido por la policía, acusado de monitorear equipos sofisticados como un dron que su costo supera medio millón de dólares. Así de moderno este equipo, Luis. Pero, ¿qué habrá venido a hacer con esos equipos acá? Eso es el meollo del asunto. Vamos a contactarnos con nuestro compañero Paul Tutibén, quien está haciendo el seguimiento desde el cuartel Modelo. Hola, Paul, adelante. ¿Qué tal? Gracias, compañeros. El extranjero llegó hace poco acá a nuestro país. Cuando llegó, presentó documentos falsos. Aparentemente, se presentó como agente del FBI. Ya radicado en nuestra ciudad, supuestamente en una vivienda, monitoreaba con unas consolas equipos no tripulados para enviar droga por altamar a distintos países. Veamos la siguiente nota. Equipos sofisticados se comisó la Policía Nacional mediante trabajo de inteligencia ejecutado en Zapotal, provincia de Santa Elena. Entre los equipos hallaron una band, vehículo aéreo no tripulado, que tiene características similares, como la de una avioneta, con un sobrevuelo de dos a cuatro horas. El dispositivo era utilizado para el control de la ruta de la droga, que era enviada en lanchas y embarcaciones. El control se lo hacía desde el aire. Una vez que los narcotraficantes colocaban estos GPS satelitales marítimos a los sacos de yute con los bloques de la sustancia ilícita. Con sorpresa nos encontramos elementos de alta tecnología, un drone que tiene autonomía de dos horas de vuelo y que podía conectarse con dispositivos sofisticados de geoposicionamiento, tanto en el aire como también geoposicionamiento en el mar a través de unas boyas con señal satelital. En ocasiones, cuando los narcotraficantes llegaban a cierto perímetro, lanzaban el cargamento de la sustancia ilícita al mar, mediante la señal que emitía el drone. Con la ayuda del GPS, daban aviso a las bandas de otros países para que se acerquen al lugar exacto y puedan ubicar la carga. El drone sofisticado tiene un costo promedio de 600 mil dólares en Ecuador. Quien lo monitoreaba sería este sujeto extranjero, que mediante una consola seguía la ruta de la droga enviada. Un ciudadano extranjero que presentó credenciales con diferentes nombres y que trataba de hacerse pasar por un funcionario del FBI. El detenido llegó hace poco tiempo a Ecuador, ingresó con documentos falsos, además utilizaba varias identidades. Presentó una credencial, algunos logotipos como placa metálica muy bien elaborada, que también fue identificada. Además del drone de alto alcance y sobrevuelo, los agentes también decomisaron radios de comunicación satelitales, teléfonos satelitales, armas de fuego, 173 municiones y un drone más pequeño. El colombiano detenido fue identificado como Frederic Alejandro Vázquez Banegas, de 38 años. Su pareja también fue aprestada en la ciudad de la Bellavista. Sí, se conoce que cerca de las 8 de la noche al extranjero detenido le van a realizar la audiencia de formulación de cargos acá en el cuartel Modelo. Nosotros vamos a estar pendientes para ver qué determinan las autoridades, si queda detenido o lo dejan en libertad. Hasta aquí la información, gracias. Buenas tardes. Gracias, Paul. Vamos a estar atentos entonces a qué se resuelve, ¿no? Bueno, esperemos por lo menos saber algo en lo que dura del río para no mantener en incertidumbre a este sector de nuestra ciudad. Son las 1 y 55 de la tarde. Les contamos ahora que en Pascuales una despensa fue baleada porque los dueños se oponen a pagar vacunas a los extorsionadores. En el sitio, los dueños de otros negocios afirman que se reunirán para coordinar un plan de acción y así ellos mismos capturar a los vacunados. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer a su alcance, pusieron la denuncia, notificaron a los UPC más temprano. No tienen respuesta. Señores, alguien tiene que darlas. Entonces ya están organizándose. No se quejen cuando después de haber advertido que iban a actuar en defensa de su integridad, lo hagan. Por favor. Propietarios y administradores de algunos negocios en Pascuales se reunieron para solidarizarse con el dueño de una despensa y coordinar un plan de acción porque están cansados de los extorsionadores. Fue avaliado el día de ayer. Nos dispararon, agredieron. O sea, a mi mamá, estando mi mamá sola, esperaron que yo no tenga el negocio para hacerlo. Estábamos ya cerrados y vinieron y dispararon y dejaron una orden. ¡Somos los tiguerones! ¡Somos los tiguerones! El señor de la lubricadora, el de la venta de materiales de construcción, incluso a los trisimoteros, todos deben pagar. De lo contrario, estos bandidos disparan porque no reciben la plata. Los trisimoteros han baleado por la vacuna que están cobrando. ¿Cuánto le cobran? Bueno, 10 de entrada y un dólar diario. Pero, por ejemplo, mandan papeles de 1.500, 1.000 dólares. Afirman que la situación está insostenible. Uno de los afectados tiene miedo a que maten a su madre porque los disparos fueron directo al local. Son 30 años con el negocio y para evitar, ¿piensan cerrar? Todas las tiendas ya están cerrando, todas las tiendas. Y por no pagarles, les piden como 5.000 dólares. Al momento esperan ya reunirse la gran mayoría de dueños de negocios. Quieren hacer una sola fuerza para capturarlos y mostrar que están unidos. Porque así por así, según ellos, no dejarán de trabajar ni se dejarán intimidar. Eso no es vida para nadie de esa gente. ¿Sabes lo que más me duele, Liz? Que a la larga hay una gran verdad. Se sañan con los más pobres. En Guayaquil hay extensos sectores de dinamismo económico. Ojo, no estoy diciendo que vayan a complicar la vida también a esa gente. Para nada. Sino que se dan cuenta, la saña, la maldad, lo que hay en la mente de esta gente. A los más pobres, a esos los van a complicar más. A esos los van a arrinconar hasta cerrar su negocio. Porque no tienen ellos otra opción. Es cuestión de vida o muerte. Fíjese usted la psiquis de estos malvados. Saben que a ellos los ponen en verdadera crucijada. Porque como sea el otro puede contratar una seguridad, algún investigador, alguien que los ayude a coger en el delito flagrante. Pero los pobres no, pues entonces contra ellos es. Son malos, perversamente malos. Y esperamos en algún momento que haya una respuesta contundente hacia toda esta gente malvada. Son las 1 y 58 de la tarde. Y cuatro sujetos integrantes de la banda delictiva Los Águilas fueron detenidos en Pascuales. Sí, los individuos son acusados de intentar secuestrar a dos hombres y a una mujer que se transportaban en un camión. En delito flagrante, fueron detenidos los cuatro sujetos mediante un seguimiento que les hizo la Policía Nacional. Los individuos son acusados de intentar secuestrar al propietario de ese camión que transportaba bloques y a otras dos personas. La operación se ejecutó en Pascuales. Cuatro delincuentes, miembros del grupo delincuencial Los Águilas. Estos querían secuestrar a dos hombres y una mujer y un camión de bloques de construcción. La intención de la banda desarticulada era llevarse a los señores, luego exigir una fuerte cantidad de dinero para liberarlos. A ellos se les encontraron armas de fuego. Esta banda se dedicaba a la extorsión, al secuestro y a la intimidación en todo el sector de Pascuales. Por lo tanto, es un golpe muy importante también a estas bandas delictivas y nosotros vamos a seguir con esa fuerza y ese trabajo profesional de nuestra querida institución. Los detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales. Las víctimas también se acercaron a la Fiscalía a colocar la denuncia respectiva. Por su parte, la policía pide a las ciudadanas si reconocen a los sospechosos, se acerquen a denunciarlos. 1.59 de la tarde. Ahora le tenemos que contar que los policías que llegan a reforzar la seguridad en Guayaquil no tienen dónde dormir. Incluso, Luis, deben alquilar dormitorios con su propio dinero. A mí sí que me ha sacado de quiso este dato que muy bien hecho nos lo ha presentado nuestro reportero. Liz, los mandas como carne de cañón a que vayan ellos a dar la cara por todos a la peor de la delincuencia que se ha manifestado en los últimos meses. Y no tienen dónde pernoctar. Lo que les compete a ellos, según sus mandos, son las esquinas de los espacios abiertos que por ahí sobran en los UPC o en los UVC. ¿Cómo un policía, con qué ánimo un policía se va a levantar el día siguiente después de haber estado maltratado, tirado en un piso, a tratar de ir a darle cara a la delincuencia? ¿Viven permanentemente denostados? ¿Golpeados? ¿Humillados? ¿Qué respuesta nos van a dar la que está sucediendo? Pues, señores, por favor, adiós. Hasta hace algún tiempo atrás, no quiero ser imprecisa en las fechas, pero el año pasado, que hubo también un contingente de policías que llegó. Yo recuerdo, en ese momento, quien solucionó, se los dio posada fue en los cambios municipales. Se hizo una gestión porque Guayaquil necesitaba policías, entonces se los recibió y ahí les adecuaron, les pusieron sus camas y tenían todo. Pero, porque no había ya... Esto viene ya desde hace algún tiempo. No, ahora los tienen ahí derrimaditos. Por eso te digo, ya estoy viendo desde hace algún tiempo. No es cosa de que esta es la primera vez. La vez pasada se contó con ese apoyo, me acuerdo, municipal. Ya te digo, los recibieron en los distintos cambios para que tengan donde estar porque venían a brindar seguridad a Guayaquil. Pero no puede ser que... No podemos esperar de ellos, Luis. Si no es que son ignorados. Son despreciados, pues, señores. Pero ni... El perro de nuestra casa está más acogido. No, pues. Es que hay una falla terrible y esperemos en la oportunidad necesaria poder enrostrárselo a la autoridad para que reaccione y haga algo, pues. Ahí están, pues. Policías totalmente desanimados, sin ganas de trabajar, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los tratan como a chanchos en un chiquero, señores, por amor a Dios. Tenemos que reclamar estas cosas que son las que importan en nuestro devenir diario. ¡Basta! Los agentes indican sentirse abandonados, pues el gobierno que les ha prometido tecnología, equipamiento y demás, ya saben lo que les da. Cuatro policías parados en una avenida del centro de Guayaquil con bolsos y mochilas, buscando un espacio donde quedarse para cumplir con sus pases. de reforzar la seguridad en el puerto principal. Y es que la ola delictiva que impera, sobre todo en la urbe porteña, ha hecho que constantemente se anuncien reforzos policiales, uniformados preparados en diferentes áreas. Pero, ¿dónde se va a quedar? Conversamos con uno de ellos. Así es, efectivamente, nos traen con el pase para reforzar la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Pero resulta que no hay espacios en los porteles ni en el PC para poder descansar de forma digna y cómoda. Muchos de los compañeros que les ha tocado hospedarse en hotel y si nos dan hospedaje en los UPC, tenemos que dormir en colchones de forma improvisionando. Donde descansar se nos hace imposible por la calor, ya que los aires acondicionados no sirven. Al momento de trasladarnos del lugar donde nos hospedamos, al lugar donde nos toca nuestro servicio, nuestra integridad y seguridad se nos va a afectar, ya que muchos de nosotros no contamos con vehículos propios. Tenemos que trasladarnos en taxis y muchas veces hasta en buses. Para Durango, Guayaquil y San Borondón se destinaron hace un mes 1.200 policías, servidores policiales que están llegando por grupos. Las instalaciones del cuartel modelo se han convertido en el sálvese quien pueda. Aquí cuando llegan servidores policiales con suerte alcanzan a encontrar un espacio y eso si tienen contactos. De lo contrario, la mayoría de servidores policiales se agrupan y alquilan un departamento detrás de este lugar que queda el sector del HMIS, sitios que tampoco cuentan con las condiciones para que ellos puedan habitar y donde tienen que gastar de su propio dinero para poder pagar el alquiler, lo que les resta también a su economía. Es verdad, aquí en el cuartel modelo existen habitaciones, existen lugares donde descansar, pero no son los mayores, no son adecuados de estos lugares. El tener un lugar adecuado implica tener un sitio adecuado donde ducharse, donde hacer sus necesidades, donde descansar. No es solo la existencia de una cama. El sitio de descanso no les limita a una cama, se limita a muchas cosas más. Aquí en el cuartel modelo es lamentable, pero no existe un sitio donde los compañeros reciban a su esposa, a sus hijos cuando los visitan. No existe un casino donde el servidor policial pueda tomarse una taza de café, puede invitarla a su esposa a descansar. Si vienen lo visitan, lamentablemente la hija, la esposa dice préstame un baño papi, ¿dónde voy? Tenemos que correr a la gasolinera a pedir un baño porque en el cuartel no hay un sitio decente. Al cuartel modelo se le hace parche, 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 pero no se da soluciones reales. Hay edificios que deben ser demolidos y construir edificaciones reales que den todo el servicio que el servidor policial requiere, que el servidor policial necesita para descansar. Actualmente un policía está ganando 933 dólares. A esto le restan los aportes a Lisboa y a la cesantía. El valor queda en aproximadamente 700 dólares. Pero seguimos restando el pago por su vitabilidad, comida y solventar los gastos de manutención. Con lo que les queda, con eso sobreviven. Desde hace meses las autoridades han prometido dotar a la Policía Nacional de más tecnología y vehículos. Respecto a los vehículos policiales, los que están justamente en el distrito Nueva Prosperina, el territorio con más homicidios, información que trabajan en este punto indican que de los 10 carros entregados, un par están en condiciones para trabajar. El resto sigue tal cual los dejaron el día de la presentación a los medios. Es más, los que en algo sirven no tienen gasolina. El poder político le ha dado la espalda a la Policía Nacional. Los servidores policiales son verdaderos héroes y trabajan con cojones y arrojo a cuenta y riesgo de sus vidas. Desprotegidos en todo sentido, en todo sentido. Algo hay que hacer sin duda alguna que estas declaraciones calen en quienes deben dar respuesta. Dos y seis de la tarde y esta madrugada una vírgula fue baleada por delincuentes quienes se enfrentaron con los guardias del establecimiento en el sector de la Perimetral. Alex Vargas nos informa desde el sitio precisamente y nos trae los detalles. Hola Alex. Así es que tal, efectivamente gran preocupación y malestar al menos en este sector conocido como la entrada de la 21 junto a la Perimetral. Precisamente quienes laboran en esta distribuidora avícola Lomas de la Florida hay negocios como farmacias está otro establecimiento de venda por mayor de productos de consumo masivos. Pero hoy en la madrugada noten ustedes siete delincuentes a manera de sorprenderlos y saber que esta avícola cuenta con guardias de seguridad privado por favor ruédenme imágenes siete delincuentes para sorprenderlos unos van en trisimoto otro acá al menos en lo que tiene que ver con la Perimetral van dos sujetos y comienzan a dispararle a los guardias. Ya están en la expectativa están ya alarmados y sobre aviso en vista de que quieren cobrarle las famosas vacunas. Nuevamente estos delincuentes en este sector de Lomas de la Florida quieren atemorizarlos y desde luego con arma en mano pedir las famosas vacunas. Vamos a ver si tomamos contacto miren está cerrado eso informarles a la ciudadanía que al menos por el costo de la libra del pollo ellos lo venden a buen precio compañeros amables televidentes y debido a esto las ventas han parado y desde luego en vista de la situación de lo que ocurrió hoy en la madrugada el propietario del administrador coordinaron acciones en cerrar el establecimiento. Noten ustedes verdadera preocupación aquí en Lomas de la Florida. Siete me indica usted que vinieron y los atacaron. Así es siete tres por un lado y cuatro por otro lado nos interceptaron y ahí comenzó todo ¿y por qué de este lado? La atriz y moto viene de bajada esos son los que disparan y los que vienen a la moto como para amagar vienen por ahí por la polimetral. ¿Ya varias veces han sido blanco de estos delincuentes que vienen a dispararles? Así es son tres veces con esto ¿Ya tres veces? Tres veces y hay señales de las balas las balas son de goma por eso por eso si hubieran sido bala bala de verdad otro hubiera sido el cantaño Ok mi estimado sabemos que tienen previsto abrir ¿cuándo? ¿mañana? ¿próxima semana en vista de esta situación? Mañana pero bajo pedido Correcto bajo pedido usted hace el pedido hoy día para mañana Listo No lo molestamos más conversando con uno de los celadores que estuvo en el enfrentamiento con estos siete delincuentes salieron unos de la trisimoto y otros acá la parte principal en lo que respecta a la perimetral reiteramos aquí en Lomas de la Florida un reconocido distribuidor de pollos atacados por delincuentes en horas de la madrugada noten ustedes porque no están de acuerdo no piensan pagarles vacunas a estos extorsionadores a sabiendas de que hay guardias de seguridad ellos vinieron y atacaron con armas de fuego siete delincuentes que por supuesto ya están siendo analizados estos videos para dar con con el paradero de estos antisociales que no solamente a la vícola también están intimidando y extorsionando otros establecimientos aquí en esta zona conocida como la entrada de la 21 lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde gracias Alex completo tu informe bueno pues los involucrados a personarse señores hay un gran problema que solucionar ahí y en la unidad de esfuerzos ya lo comprobamos lo sabemos hace mucho tiempo todo lo podemos son las dos y nueve de la tarde les contamos ahora que tres personas fueron asesinadas en una vivienda ubicada en el sector de Casa Viejas kilómetro veintidós vía a la costa es un sector que supuestamente forma parte de la circunvisión urbanizada pero no está la situación donde se dio no es dentro de una urbanización es en las afueras de las mismas cinco sujetos habrían participado de este ataque el triple crimen se registró cerca a las 12 de la madrugada este jueves las víctimas se encontraban libando cuando fueron sorprendidas por cinco sujetos que llegaron en una camioneta y en motos tres hombres fueron asesinados y una mujer quedó herida en un terreno donde existía una casa personas estaban unas personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas momentos en los que según información nos indican que aproximadamente tres motocicletas en tres motocicletas habían llegado varios individuos y habían realizado varios disparos en contra de la humanidad en este sentido lamentablemente tres personas fallecen la mujer que quedó viva logró llamar a su padre el señor dio aviso a la policía nacional al arribo los agentes encontraron los cuerpos insignos y vitales de los hombres en distintos lugares de la vivienda la mujer salió del lugar pero no hemos logrado todavía tomar contacto estamos ya coordinando con las unidades para realizar las investigaciones pertinentes y dar con la localización y captura de las personas que realizaron este hecho delictivo los atacantes utilizaron fusiles en escena los agentes de criminalística levantaron alrededor de 20 indicios balísticos la primera información que tenemos que uno de ellos era un cuidador y de los otros estamos todavía verificando el ataque criminal se registró en una vivienda aparte del sector Casas Viejas en el kilómetro 22 de la vía a la costa se presume que el ataque podría estar relacionado a una venganza por el suceso se ejecutaron allanamientos para ubicar a los responsables pero hasta ahora no hay detenidos en menos de 24 horas dejaron en libertad a los principales cabecillas de los águilas y choneros los cuales fueron capturados en Yaguachi en el siguiente reportaje conozca el historial delictivo de los cuatro liberados de Vargas Trejo Justin Lenin Campuzano Macías Jonathan Vicente Chávez Intriago Yanni Daniel Campuzano Macías Daru Israel se dicta la inmediata libertad de los mismos para el efecto gíres en la boleta de excarcelación Así como lo escuchan en menos de 24 horas sin inmediata libertad para los principales cabecillas de la organización criminal Águilas Choneros capturados según un medio operativo con enfrentamiento policial la noche del martes en Yaguachi los liberados son Darwin Israel Campuzano Macías alias Mole líder de la organización con antecedentes en 2014 por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes 2015 por el delito de robo 2020 por el delito de asesinato 2022 por daño a bien ajeno y también en 2022 por el delito de asesinato Le sigue Yandri Daniel Chávez Indriago alias Yandri de 21 años tiene procesos judiciales en 2021 también por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización Por último Justin Lenín Vargas Trejo de 19 años alias Favo más de tres meses de rastreo por parte de los agentes de la dirección general de investigaciones de la policía nacional para dar con los integrantes de esta mafia delictiva en cuestión de horas se quedó como muchos casos en la nada de los 11 capturados los cuatro principales quedaron en libertad y siete con prisión preventiva Continuamos con más información Los habitantes de la cuarta etapa del recreo de Durán protestaron con quema de llantas al ver que no son atendidos por parte de las autoridades municipales El sector sigue inundado de aguas lluvias que se han mezclado con las de la alcantarilla dicen ellos Al ver que las autoridades no dan solución y pasan por alto el número de personas que enferman día a día con la quema de llantas los habitantes de la cuarta etapa del recreo del Cantón Durán querían hacerse escuchar porque hasta la fecha el municipio no da solución con el sistema de alcantarillado Estamos quemando llantas estamos quemando acciones porque realmente estamos viendo que no hacen nada acaso vienen dos o tres personas con unas botitas cogen unas latitas y eso señor es una broma cruel Los habitantes de este sector de la cuarta etapa del recreo del Cantón Durán junto al kilómetro 9 de la vía Durán y Aguachi afirman que esto es problema de todos los años a la fecha las autoridades no han dado la solución inmediata porque las aguas lluvias se mezclan con las aguas servidas incluso ingresando a sus hogares causando enfermedades Al niño al varón le salió tipo idea y hoy día voy a los exámenes de la niña porque también puede tener tipo idea Cada vez que llueve sube el nivel del agua y estas ingresan a las casas lo que causa gran malestar A como de lugar tienen que sacarla Hasta la cisterna ya está con agua sucia Ya estamos cansados estamos agotados de esta situación le pido por favor al alcalde que nos ayude En el sector hay escuelas y colegios y temen que las cosas se compliquen cuando inicien las clases Una laguna de mosquitos eso es pura agua de las alcantarillas Otro problema son los negocios no pueden abrir por la insalubridad El negocio está ahí cerrado porque no puedo trabajar con ese poco de agua ¿A quién le vendo la comida? Aseguran que la paciencia se les terminó Seguirán protestando hasta ser escuchados y atendidos porque así como pagan impuestos según ellos quieren respuesta por parte de las autoridades Y presten mucha atención hasta este viernes se espera que se registre marea alta según un informe de lino cara Afortunadamente serían condiciones normales que no sobrepasarían los 50 centímetros y que no deberían en la práctica generar mayores afectaciones Y así nuevamente varias calles de la ciudad se vieron afectadas la noche de este miércoles resultando anegadas por el crecimiento del nivel del río Guayas producto de contar con marea alta El INOCAR menciona que hasta el 21 de abril se presentará este comportamiento como cada mes pero que se encuentra dentro de los parámetros normales Y estas son imágenes de esta mañana La avenida Benjamín Rosales a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil También en Cantón Durán Ciertos puntos de la vía a San Morundón también se encontraban con calles anegadas Y así un parque lineal en el suburbo de Guayaquil Vamos a estar en condiciones de mareas vivas o sicigios Es decir son las mareas más altas de cada mes que son completamente normales bajo influencia astronómica especialmente por influencia lunar Para estos días se prevé el incremento habitual de entre 30 a 50 centímetros Y ante los últimos días de calmas y lluvias fuertes la pregunta es ¿Qué pasaría si se presenta una precipitación de niveles considerables? No es algo que salga de la estimación o fuera de lo normal debido a que no nos encontramos situaciones extremas como lo ocurrido aproximadamente hace tres semanas que justamente nos encontramos en situaciones en donde eran prácticamente las mareas más altas no solo del mes sino también de todo el año que la marea es tan solo uno de los factores que inciden en la negación de calles Se suman además el sistema de alcantarillado el sistema de drenaje la mala disposición de desechos y por supuesto el factor climatológico en donde se indica que una lluvia intensa y constante también empeora la situación Sin embargo el último reporte del INAMI menciona que también para estos días se podrían presentar dubias de intensidad variable Por otro lado este miércoles se conformó una mesa de trabajo con el Departamento de Gestión de Riesgos Municipal junto con autoridades de CAPAC para hablar de los últimos trabajos y emergencias atendidas durante este periodo invernal Aquí está un poco la cantidad de eventos caídas de árboles sectores inundados colapsos estructurales deslizamientos que hemos atendido y socavamientos que hemos atendido en toda la ciudad Se busca continuar trabajando en la prevención es lo que dicen para que fuertes temporales como este no ocasionen tantos estragos de Guayaquil Y al menos el 60% de pacientes que acuden a hospitales y centros del Ministerio de Salud de la zona son diagnosticados con influenza rinofaringitis y faringoamigdalitis Los niños y adolescentes entre 1 y 14 años son los más afectados entre Guayaquil Durán y San Borondón Hasta la semana epidemiológica 15 ya son 160 pacientes con procesos respiratorios agudos graves que han llegado hasta las casas de salud pública en la zona 8 siendo nuevamente la influenza la patología mayoritaria entre los diagnosticados El virus de tipo influenza tipo A tiene un porcentaje más o menos de un 33% el de tipo B tiene un 53% del total de afectaciones que llegan a nivel hospitalario Pero entre los procesos respiratorios de días altas que están afectando en la zona 8 es decir Guayaquil Durán y San Borondón son el virus incitial adenovirus rinofaringitis y faringoamigdalitis otros de los diagnósticos que se suman a la lista en algunos casos provocando incluso la hospitalización de los pacientes Todo esto a propósito de la temporada invernal puntualizan los especialistas Si yo una unidad tengo alrededor de 200 atenciones o 300 depende del tamaño generalmente el 60% de esas enfermedades que acuden a consultas son de procesos respiratorios De todo esto los más afectados son los niños y adolescentes atendidos principalmente en el ICASA Bustamante y Roberto Gilbert En el área de pediátricos la de mayor diagnóstico es el virus incitial respiratorio el de resfriado común COVID-19 y hasta neumonías En primer nivel tenemos si quiere el 50% ese 60% son procesos en grupos de entre 1 a 14 años Reportes que son elaborados en base a información de los 125 centros de salud y 8 hospitales del ministerio en Guayaquil Durán y San Borondón De allí la recomendación principal si llegase a sentir fiebre dolor de cabeza dolores musculares decaimiento malestar general o gripe consulte con su médico de confianza no se automedique un diagnóstico a tiempo podría salvar de una posible complicación en su cuadro de salud a futuro Este es uno de los documentos favoritos relieva lo importante que hacen los ecuatorianos fuera del país y eso también es noticia también nos retribuye ¿saben que alrededor del mundo hay ecuatorianos que también se dedican a ayudar a otros compatriotas tan típico de los ecuatorianos? Si eso es lo que hace el quiteño Santiago Morales aquí se lo presentamos Un saludo para Teleamazonas desde Sydney Australia El quiteño Santiago Morales brilla en Sydney Australia ingeniero en telecomunicaciones y empresario apasionado por la tecnología Trabajo acá para una empresa del gobierno estatal nos dedicamos a hacer instalaciones bueno es la parte de instalación de nueva tecnología Santiago llegó en el 2014 a Australia para estudiar en la Universidad de Sydney y ya cuenta con tres maestrías pero lo que más llena el corazón de este quiteño es conectar a la comunidad ecuatoriana y es que debido a todas las dificultades que enfrentó como migrante y los aprendizajes que obtuvo a raíz de eso decidió compartirlos con sus compatriotas y así formó el grupo estudiantes ecuatorianos en Sydney es un grupo en el que tal vez para la gente que recién llega acá tratar de ayudarles a que no sea tan complicado esto de venir a la otra parte del mundo sin saber a dónde llegar sin saber a dónde ir con quién conversar ahora veo que hay mucha gente en donde que postea trabajo una comunidad ecuatoriana en australia de más de 250 personas quienes no sólo se comunican por whatsapp tienen reuniones seguidas y hasta se encuentran para ver los partidos de ecuador hola amigos de tele amazonas hola nos dirigimos a encontrarnos con el resto de compatriotas que están cerca del estadio en este momento quienes conforman este grupo de ecuatorianos afirman que ser parte ha sido de gran ayuda y es muy interesante que a 16 mil kilómetros de distancia puedas conocer gente de tu mismo país podemos conectar con otros podemos compartir nuestras experiencias y podemos traer un poquito de ecuador australia sin no nos sentir como en casa santiago nos cuenta lo que hicieron desde el otro lado del mundo para ayudar a los afectados por el terremoto del 2016 nos reunimos todos los ecuatorianos con camisetas del ecuador y literalmente fuimos recolectando fondos y caminando hacia la casa de la ópera con esto santiago gracias